No, espérate, no, pues entonces no, no es la versión europea Coleccionistas, ¿cómo están? Yo soy tu cuate, Raúl El Pelón ¿Y qué crees? Vamos a hacerle el unboxing a una caja poderosa que me acaba de llegar directamente desde Japón Vienen algunas piececitas de Transformers, algunas también sorpresas de Tortugas Ninja Si te gustan estas dos franquicias y mucho más, este video te va a encantar, bienvenidos Juguetazo de pelo, señoras y señores, se viene una exclusiva japonesa Este de aquí se llama Space Shuttle y es de la línea Star Convoy Ya de lo último de Transformers en Japón Este de aquí es una figura la cual, bueno, pues es muy interactuable con todos los Micro Masters Y lo que debe de traer son estas partes No está completo el Space Shuttle Si acaso no trae sus alas, estas alas que en modo robot también se las puedes poner aquí de este lado Para que haga display así bonito Se agradece que obviamente, bueno, pues el vendedor se tomó la molestia de quitárselos, ponerlos aparte para que no se dañara Y por si fuera poco, lo que es cuando se transforma en nave espacial Lo que es este alerón o esta cola de nave espacial Se convierte en su pistola en modo robot Aquí tenemos a Space Shuttle Este es un juguetazo de pelos, muchachos Lástima que no nos llegó acá a los Estados Unidos Pero es un Transformer increíble Obviamente, bueno, pues con toda la ingeniería y la creatividad de Takara Y de nueva cuenta, no, bastante, bastante jugable y posable Con todos tus Micro Masters Bienvenido a la colección, compa Esta pieza de Transformers una vez se me fue vivita ¿Por qué? Porque, bueno, pues yo no tuve la oportunidad de meterle lana A través de la página de subastas de eBay Y en ese entonces, se me pasó de esas veces que te pones a ver, a seguir un producto ¿No? Le pones ahí este, añadirlo a tus favoritos Se va terminando la subasta Mucha gente no sabía quién es este personaje Y se fue por tan solo 100 dolaritos Yo me, hasta la fecha me estuve pateando durante toda la vida Pero, pues ahora ya añadimos a la colección A Space Shuttle Y es una pieza que también, pues no salió, digamos, tan cariñosa Yo creo que ya con el envío y todo el rollo 200 dolaritos Creo que, bueno, pues con el paso del tiempo Está bien Y en caja se vende mucho más cara Continuamos con el unboxing Vamos a ver qué es lo que nos llega en este paquetito Yo, por lo general, compro armas Compro diferentes piezas para completar mis coleccionables Y, uff, mira nada más Estas de aquí son piezas de Transformers que me hacían falta Compré un Pretender que se llama School Green Y School Green debe de traer entre sus armas Esta espada Y además también dos pistolas Pero aquí puede conseguir una nada más Entonces, ya tenemos la espada Y la pistola de School Green Hay una que es macho Y la otra es hembra, créanlo o no Entonces, la macho tiene Aquí estas pequeñas protuberancias La hembra tiene un par de hoyitos Que a la hora de unir estas dos pistolas Bueno, pues se convierten en una Entonces tengo lo que es el male version La versión macho La versión masculina Y hay que conseguir la versión femenina En la búsqueda de juguetes Con paciencia todo sale O tal vez nos lo chutamos en línea también Así como estas dos Ya de que, si están a buen precio Pues por qué no Piecesonas de pelos de Tortugas Ninjas Chavos, mira nada más Qué chulada Directamente desde Japón Nos llegan las Metal Mutants Estas de aquí Están increíbles ¿Por qué? Porque pues ahora sí que es una amalgama De Tortugas Ninja Y Caballeros del Zodiaco Aquí tenemos a Rafael Que representa el Fénix Aquí tenemos a las cuatro tortugas Y el quinto personaje Que también se hizo en esta línea Que es el Shredder Que es una especie de jaguar Miguel Ángel con cangrejo Donatello con un león alado Algo así Un dragón Leonardo Y el Fénix de Rafael En esta caja Mira nada más Qué hermosura Este de aquí viene a mejorar El que yo tengo en mi colección Y el que tengo en la cole Lo voy a poner a la venta En Raúl el Pelón Juguetes y coleccionables En mi página de Facebook Este también viene a mejorar El que yo tengo Este de plano Yo no lo tenía en caja Entonces aquí está Miguel Ángel Con Su caja 100% completo No está sellado En la parte de abajo Sí está sellado Pero mira En la parte de arriba No Yo tengo una de estas piezas Selladita señores Creo que es Leonardo Y este también está abierto Pero las cajas Están en muy Pero muy buenas condiciones Y por último también Mira nada más De Japón Este vale la pena Sacarlo de esta bolsa Protectora Uff Este de aquí Se llama Mutant Masters Y Fueron diseñados Originalmente en Japón Pero también traídos A los Estados Unidos Y a otras partes Por la compañía Playmates Pero La diferencia Es de que Acá en Estados Unidos No se transformaban Como los de Japón Aquí sí Era una tortuga Pues se podría decir Como la conocimiento Pero además también Se podían convertir En Mutant Masters Y Leonardo Era el guerrero O es el guerrero Del aire Al parecer Rafael El guerrero del fuego Donatello El del agua Y La verdad Miguel Ángel Creo que tal vez No sé de qué sea Porque está en japonés Obviamente No le entiendo Me estoy guiando Por las armaduras Que utilizan Lo que sí sé es que Leonardo Es el único De los cuatro Que me faltaba En mi colección Y ya está aquí Creo que la caja Está en Muy buen estado En buenas condiciones Y este es un juguetazo De pelos Ahora sí Ya tenemos Los cuatro Mutant Masters De esta colección Estas piezas De Tortugas Ninja Son impresionantes Y obviamente Son Una clara Un claro homenaje A otro anime También De nuestra infancia Que bueno pues Tortugas Ninja Son unas caricaturas Caballeros del Zodiaco Es un anime Que en los noventas Obviamente en los ochentas A muchos niños Le hicieron La infancia Pues Increíble Feliz Y realmente pues Este Esta amalgama De estas dos franquicias Está increíble Y obviamente Estas piezas Llegan a mejorar Mi colección Y lo que me sobre Lo voy a poner a la venta En mi página de Facebook Raúl El Pelón Juguetes y Coleccionables Para la gente Que no me siga Ahí sígueme De repente Ahí pongo Piecesitas Así que me van sobrando Y todo el rollo Y que voy Mejorando Pues ya sabes Para recuperar Un poquito Lo invertido Y meterle más A este hobby Que tanto nos gusta Continuamos con el unboxing Esta tortuguita Llega directamente Desde España Le mando un abrazo Un saludote A mi compita Alberto De Bilbao Que me hizo el favor De contactarme A través de mi Facebook Me dice Oye Pelón Sé que coleccionas Las versiones europeas De las tortugas ninja Se chutó mi video Donde recibí Un chorro de tortugas europeas Me dijo Pelón Mira lo que me encontré Esta de aquí Yo no la tengo Me hacía falta Me dijo Que onda Te la compro Luego me pagas Como le hacemos Le digo Hermanito Hazme el favor Si no es mucha molestia Y me hizo el favor De adquirir Esta tortuga ninja Europea Que si bien Las armas Son azules También iguales Es difícil Encontrarla Sobre todo Por el color De las armas Pero La manera En que podemos Diferenciar Una tortuga europea Es que no tiene Articulación En los No Espérate No Que onda Wow Está articulada No pues entonces No es la versión europea Es la versión regular Y creo que ya con envío Pagué unas Mínimo Yo creo que unas Cuatro Cinco veces más De lo que realmente Vale esta tortuga Pero bueno pues Ni modo Compadre De todos modos Se agradece El apoyo La ayuda No la jugamos No salió Pero pues Ni modo De todos modos Pues vamos a tratar De mejorar La que tenemos En la colección Oye Pero lo que si El compita Alberto Me envió de regalito No hombre hermanito Te lo agradezco bastante Detallazo de pelos Estas tarjetas De Dragon Ball Checate Esta de Goku Vegeta Por acá tenemos A Super Saiyajin Goku O este parece Super Saiyajin Vegeta No Con Super Saiyajin Goku Pequeño Y Acá también El príncipe De todos los Saiyajines Y Cacaroto Muchas gracias Compabeto Por estos detallazos De pelos Compadre Y la tortuga No fue Pero se agradece Aún así El paro Pieces Zonas De pelos Chavos Si les gustó El video Denle like Comenten Cual de todo Lo que vieron Cual pieza De todas las que vieron En este video Les gustó más Y también Si ya llegaste A estas alturas Del video Que crees Te tengo malas Pero muy buenas noticias Las malas son Pues que el video Ya se va a terminar Pero las buenas Son de que tengo Como este Cientos de videos Aquí en mi canal Así de que te voy a invitar A que te suscribas Los veas todos Porque estoy seguro Que vas a encontrar Tu favorito Y también Pues que lo compartas Con tus amigos En diferentes grupos Si es que Mi trabajo Te está gustando Mi pasión Más que nada Por el coleccionismo Yo soy tu cuate Raúl El Pelón Y nos vemos chavos En el próximo video ¡Suscríbete! Not like this Make it drop back ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!